Como prometí, vamos con una reseña de dos tonos más de las paletas que he sacado de Usalaron este año, de los cuartetitos que han triunfado bastante. Hace unas semanas os subí, o ya un mes, no lo sé, os dejo el ir de abajo, una reseña de la número 500 en el tono Medina Glow. Me encantó, una calidad excelente y como ya os anuncié y os he enseñado en algún haul, me cogí dos más, el tono 100 y el tono 400, tonos neutrales, tonos violetitas, las tengo guardaditas de que las enseñé, vamos con los swatches, con los maquillajes porque ya os digo que no las he probado todavía. Vamos a comprarlas también con la anterior y bueno, con la expectativa muy alta, vamos a ello. Vamos a empezar con el tono 100, es Tora 2, que es tonos neutrales, esas son las paletitas, por si no las conocíais, se dieron hace unos meses, son unos cuartetos, nuevas paletitas de Yves Saint Laurent, son muy bonitos, el packaging es precioso, las tenéis en Durni bastante bastante económicas comparado con el precio oficial, marroncito, todo muy neutral, todo muy divino, aparentemente hay dos sombras mate abajo, aunque es de decir que no se ven mate mate, parece que tuvieran ahí como un satinadillo extraño, pero bueno, vamos a probarla, luego una un poco más normalita, como con unas purpurinitas y una bastante bastante candalosa, vamos a hacer los swatches. Veamos los cuatro tonos de la paleta, los dos primeros mate, el tono que destaca mucho con muchísima purpurina y uno un poquito más discreto, pero también con sus destellitos, pero bastante bastante más discreto. Es decir que viéndolo muy de cerca, el tono oscuro sí que se ve mate, pero este segundo se ve ahí como un poco de satinadillo, no sé si lo se aprecia en la cámara, coge bastante 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 producto. Es curioso porque sí que tiene un destellito, pero como muy sutil, de luego esta sombra sola aportó el párpado, aporta un poquito de color, me parece ideal para diario, para ir a trabajar, la verdad. Me cojo una briseta un poquito más pequeña y cojo el tono marrón oscuro, muy muy pigmentado, hay que darle súper súper suavito, ya digo que las sombras son súper cremosas, súper blanditas, hay que ir con mucho cuidado. Me parece súper elegante, ahora mismo en el estado en el que está. Bueno, si lo tenemos con las sombras más sencillitas de la paleta, me parece un maquillaje totalmente de diario, súper elegante. Es verdad que acabas con brillo hasta la cuenca, porque de la otra sombra ideal juntarse con el marrón, al final llevo el brito por arriba también, pero me parece súper bonito. Entonces, ¿qué os parece? Ha sido facilísimo, o sea, el color oscuro este se ha construido con una facilidad famosa, o sea, increíblemente pigmentado. Voy a poner un poquito de este, que digamos que es el que tiene como un poquito de purpurina, pero poquito. Este al tener un poco de purpurina tiene más caída. Con este tono me ha caído ya purpurinita por todo, o sea, que ese tono sería para tener cuidado, para ponerte algo debajo que te tape, o para hacerte la cara después. Añadido ahí un destellito que no sé si se llega a ver, porque ha sido una cosa muy muy sutil, ya digo que es una sombra que tiene una base como blanquecina y unas purpurinitas así por encima. Creo que va a ser la que menos me va a gustar de la paleta. Vamos a poner la otra, la última, que es la que sí tiene un destello precioso y se ve bastante más opaca que esta. Pongo un algodoncito para que no me caiga más purpurina. Voy a poner un poquito de la oscura abajo. Bueno, voy a ir con un poquito de máscara de pestañas. Me ha gustado muchísimo. Los tonos me parecen preciosos, súper de diario, súper, bueno, de diario, pero al mismo tiempo si le añades la sombra esa con purpurina, te lleva a un maquillaje de lo más elegante que has visto en tu vida. Que pega con todo, principalmente la quería por los tonos, porque me parecen tonos, pues esos que llevan con todo. Que para cualquier ocasión te queda bien, no tienes que pensar mucho. Y así es. La sombra esta, que es como mate blanca, o no blanca, como tono crema clarito con unas purpurinas, no le veo mucho el sentido. Tengo que probarla un poco más y ver exactamente cuál puede ser su función, porque realmente con estos dos de abajo te queda un maquillaje muy bonito, ya lo hemos visto, muy, muy elegante. Con su cierto satinadillo, porque esta tiene un poco de satinadillo. Con esta le añades el boom de la purpurina y del espectáculo. Entonces, esta se me queda un poco, como que no sé muy bien, porque tiene purpurina. Entonces, no sé si casi hasta como para darte un toque así en todo el párpado y ya está, y un poquito de oscuridad, ¿sabéis? Como para usar solo esta y la oscura o algo así. No sé, tengo que probarla más, pero vamos. Las tres sombras, las otras tres son espectaculares. Y está precioso, me encanta. Estoy súper contenta con esta paleta, la verdad. Bueno, vamos con la otra paletita, que es el tono 400, Babylon Roses. Y ya os digo, son los tonos más violetitas. Aparentemente solo una mate, que sería esta clarita de aquí. El resto tienen purpurina. Unas más y otras menos, pero todas tienen purpurina. Estos serían los cuatro tonos. Como veis, los dos brillantes, que son los dos de arriba de la paleta. Absolutamente precioso. Uno un poco más rosita, otro un poco más champán doradillo. De acuerdo. Y luego, este sería completamente mate, el tono de transición. Y luego tenemos un morado oscuro, que en textura no es como los de arriba. Es como la textura del mate, pero que tiene purpurina dorada por todo. Que no sé si durará mucho en el ojo, vamos a verlo ahora. Empiezo con este tono, el único mate. Igual, coge muchísima, muchísima sombra, mucho pigmento y se deshace un poquito. O sea que, con cuidado. Este tiene purpurina doradita. Así que me voy a poner esto aquí para intentar que no caiga demasiado. Oye, pero si se ve, mira, ahí está. Qué curioso. Bueno, me imagino un ahumado solo con este color. Bueno, ahí tenemos el violeta oscuro. Un poco construidito así por las esquinas. Estupendo, mantiene toda la purpurina. Se ve chulísimo. Eso sí, os recomiendo. Vamos, tanto con esta como con la otra, que se hagan primero los ojos antes que el rostro. Porque la verdad que hay mucha purpurina y, pues, nos puede destrozar un poquito lo de abajo. Pero vamos, me encanta. Voy a coger la violeta, la que es como... Más oscurilla. Bueno, no sé si se aprecia lo bonita que es. Le queda un montón de pena porque creo que igual no se está viendo. Pero tiene como millón de purpurina hiperfina. Un destello precioso, de verdad. O sea, es que es una cosa... Bueno, es que no me quiero poner ni mucha máscara de pestaña porque lo que quiero es que se vean los ojos. De verdad. Bueno, espero de verdad que se aprecie, por lo menos mínimamente, la cantidad de brillo que tiene esta sombra. Igual que la otra que probamos, la Medina Glow. O sea, una sombra, una fórmula muy, muy, muy distinta. La fórmula es que es increíble. O sea, las mates son súper cremosas, hiperpigmentadas, súper cremosas. Muy sueltita la fórmula, nada compacta. Es decir, cuando la coges, suelta bastante y coge mucho con la brocha. Muchas posibilidades se pueden construir, se pueden quedar súper potentes y se difuminan estupendas. Nada de parches, nada de nada. O sea, unas sombras que van divinamente. Y luego las que tienen brillo, por ejemplo, como las que tengo ahora, que sería como la fórmula de esta de aquí, de la primera que hemos usado. Y las dos de arriba de aquí, que solo he usado una en el maquillaje, pero vamos, es la misma fórmula que la otra. Es una textura estupenda, porque es como una sombra finísima. O sea, que tú cuando la coges con el dedo es muy, muy fina. Pero tiene un reflejo, o sea, una mente de purpurina. En mi opinión, ¿qué es lo que hace que sea tan finita? O sea, quiero decir, ¿qué consecuencias tiene? Que al ser una sombra tan, tan, tan fina, realmente, digamos que no coges como mucho producto. No es gruesa, no es una textura, no es como otras sombras que dicen, Natasha Denona, pum, le metes el dedo y es súper cremosa. Así como, que notas que coges una sombra. No, las son muy finas. Y la ventaja que tiene eso, según creo yo y por lo que estoy viendo, es que va a ser, esta es una fórmula que no va a marcar pliegues, porque digamos que no te carga tanto el párpado. Entonces, se queda muy fina por encima, con muchísimo destello, preciosa, súper bonita, súper cremosita, pero no te va a agarrar, algunas veces, incluso aunque no tenga muchas rugas o mucho pliegue, hay algunas sombras que notamos, a mí me pasaron algunas, pues no sé si de Natasha Denona, con la de Huda. Si son como muy, 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 cuando las coges, te llevas mucha cantidad, como te pases o pongas más de una capa, a veces, eso puede quedar muy grueso y te marca muchísimo los pliegues. Lo que no pasa con esta. ¿Por qué? Por eso, porque es muy fina. Ahora, es muy fina, pero tiene un destello brutal. O sea, es que de verdad espero que se aprecie bien en el vídeo, porque me daría un montón de rabia si no se viera. Preciosa, o sea, me parece una fórmula estúpida, única sombra de todas, de todas, de las tres, que me ha hecho un poco así, así, es esta blanquita de la primera, que es como un tono blanquito, cremita claro, con unos destellos que no entiendo muy bien cómo la podemos usar para sacarle partido, pero por todo lo demás, la violeta, todas las sombras son espectaculares. Y luego vamos a compararla con la Medina Glow, que es la número 500, sí, también. Esta sería la Medina Glow, los tonos un poco más rosados, oscuros, rojizo, y las dos de arriba, metálica. Estos son los swatches, os los recuerdo por aquí. Vale, estas son unas preciosas, os dejo el vídeo abajo por si queréis verlo. Bueno, eso sé, quería grabaros este vídeo, aunque ya son paletas que han salido hace tiempo, porque bueno, creo que alguna gente estaba interesada, creo que son paletas muy interesantes, que ya os digo que en Druny se quedan muy bien de precio, creo que son 38 euros, y ya las he visto un par de veces en oferta flash en Druny a 34, o sea que un escándalo. Yo por mi parte, los otros tonos que hay no me llaman tanto la atención, porque son más cálidos, y la verdad que estos tres que tengo son los que más me llaman la atención. Pero no descarto, ya os digo, si viene alguna oferta flash, algún 10% que hacen a veces en... Deben cuando ya sabéis que hacen el 10% en Druny, no descarto cogerme alguna más, porque me parecen hiperprácticas. Eso sí, son bastante... Quiero decir que hay que tener cuidado con el pagaño, porque son sombras muy blanditas, y no creo que resistan golpes y cosas de esas, o sea, no lo creo. Así que nada, lo he dicho, me apetecía hacer el vídeo, también por tenerlo aquí como referencia en la biblioteca de vídeos, por si alguna comparativa, alguna cosa me apetece recomendaros en algún momento, por lo que sea, pues aquí lo tenemos para volver a ello. Lo he dicho, os dejo abajo el enlace, contadme si al final habéis pecado con alguna, alguna me comentó que tenía el ojo extra y que iba a comprarse alguna, contadme si la habéis comprado, si os llama la atención, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os dejo los enlaces como siempre y nos vemos en el próximo, chao.